En la región de la Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, se encuentran las ciudades del Calafate y el Chaltén, dos lugares apasionantes con glaciares, montañas y atractivos lagos. Ambos son sinónimo de travesía y aventura todoterreno. Si lo tuyo es el turismo de aventura, entonces este es el destino ideal para ti. Acompáñanos a conocer los lugares que deberías visitar en estos dos increíbles destinos. Número 1. El Glaciar Perito Moreno es una gruesa masa de hielo con un frente de 5 kilómetros de longitud, aflorando sobre el agua con una altura de unos 60 metros. Este monumento blanco e imponente de proporciones colosales despierta el interés de viajeros de diversos lugares del mundo. El glaciar posee una cualidad única, un avance continuo y lento en dirección a tierra firme, que embalsa el paso libre del agua entre el brazo sur y norte del lago, generando una clase de dique. Por la presión de esta masa líquida, se producen filtraciones en el hielo que crean un túnel con una bóveda de más de 50 metros de altura. El derrumbe de esta bóveda constituye un inusual espectáculo natural y es uno de los mayores atractivos del parque. El Perito Moreno se puede disfrutar de diferentes maneras, ya sea apreciando las hermosas vistas desde las pasarelas del parque o mediante excursiones pagas donde tendrás la oportunidad de navegar cerca de estos gigantes de hielo. O inclusive, realizar caminatas sobre el glaciar. El Chaltén es la capital argentina del trekking. Es una pequeña villa turística fundada en pleno Parque Nacional Los Glaciares, ubicada a 213 kilómetros del Calafate. En este impactante escenario natural, tendrás múltiples y variadas opciones para caminar, escalar, realizar excursiones o paseos. Caminarás por senderos que atraviesan bosques llenos de magia. Y en cada mirador, contemplarás montañas y glaciares que nunca olvidarás. En octubre del 2014, el Chaltén obtuvo el segundo lugar en un ranking de las mejores ciudades del mundo por conocer de la guía de viajes de Lonely Planet. La mayoría de los visitantes que llegan al Chaltén lo hacen para practicar deportes de montaña como trekking y montañismo. La mayoría son gratuitas y no requieren experiencia previa. Aunque, en los recorridos más exigentes, puedes contratar un guía para tu mayor tranquilidad y conocer al máximo cada lugar. A continuación, te daremos un breve resumen sobre algunos de los diferentes paseos que puedes realizar. Laguna Capri Esta hermosa caminata te lleva a un mirador sobre una laguna de aguas azules rodeadas de un bosque nativo a la que se llega en menos de dos horas. Desde aquí, se aprecia una fantástica vista del macizo del Fitzroy. Laguna Torre Una caminata de valle que te llevará hasta un sitio sobrecogedor de montañas y glaciares. Aquí se destaca el Cerro Torre, una de las escaladas más difíciles y extraordinarias del mundo. En el mismo sendero, podrás llegar al mirador Maestri. Esta laguna suele agrupar en su orilla numerosos témpanos que se desprenden del frente del glaciar grande. Laguna de los Tres La caminata más buscada y con las vistas más espectaculares del macizo del Fitzroy. Este mirador natural es el sitio más próximo a las inmensas paredes del Fitzroy y a sus agujas. Y sin duda, la más famosa de todas las caminatas. Pliegue Tumbado La única caminata que no se adentra en un valle, sino que se eleva sobre ellos. Es una de las vistas panorámicas más impresionantes de toda la zona del Chaltén. Glaciar Piedras Blancas Una fácil caminata por el bosque hasta un mirador frente al glaciar Piedras Blancas, uno de los glaciares bajos de la zona que desciende del macizo del Fitzroy. Glaciar Huemul Este pequeño glaciar es el más accesible de la zona, al cual se accede en menos de una hora desde la punta sur del lago del desierto. Trekking sobre el Glaciar Cagliero Una excitante y exigente excursión que combina caminata de valle y trekking sobre el Glaciar Cagliero. Número 3 Parque Nacional Torres del Paine Esta opción es para viajeros con más días libres en su viaje, ya que si bien el parque se encuentra en Chile, la distancia desde el Calafate hasta el mismo es solamente de 3 horas. Conocido internacionalmente por la belleza escénica de su entorno. Además de sus bellos paisajes y majestuosas montañas, una parte importante de las personas que visitan el parque llega atraída por sus circuitos de caminata. Entre sus reconocimientos, en una edición especial de la revista National Geographic, las Torres del Paine fueron escogidas como el quinto lugar más hermoso del mundo. Número 4 Visita a la Estancia Cristina Su exclusivo acceso por barco, navegando el Lago Argentino y posteriormente el Canal Cristina, hacen de este lugar un escenario privilegiado en la Patagonia Argentina. Fue construida estratégicamente en un valle glaciario, antiguamente poblado por el Glaciar Uppsala. Témpanos y montañas serán los únicos testigos de tu presencia en este lugar. Si tenés más días libres y tu presupuesto te acompaña, podrías visitar la cercana provincia de Tierra del Fuego. En nuestro próximo vídeo te contaremos más sobre este hermoso lugar. Ahora nos gustaría conocer tu opinión. ¿Pudiste visitar alguno de estos lugares? ¿Qué te parecieron? Si conoces algún otro para recomendar o quieres que hagamos algún vídeo, déjanos tu comentario más abajo. Y no olvides suscribirte a este canal para seguir viajando desde tu sillón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!